11 sorprendentes razones por las cuales no duermes bien. No dormir adecuadamente puede traer serias consecuencias a tu salud, tanto a nivel físico como mental. El porqué de tu insomnio puede deberse a muchas causas, que probablemente desconozcas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, aproximadamente entre 50 a 70 millones de los adultos en Estados Unidos no pueden conciliar bien el sueño, por lo que sufren de insomnio. A cada grupo de personas según la edad, posee un rango de horas que debería cumplir a la hora de dormir. Si tú eres un adulto, tu sueño debería durar entre 7 a 9 horas. ¿Duras menos que eso? Evalúa qué podría estar fallando. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Ejercicio intenso nocturno. Si eres una de las personas que no le da mucho tiempo a ejercitarse en el día y por eso acude a la noche, es mejor que vayas organizando nuevamente tu itinerario, ya que esto te puede causar daño. Cuando se realiza actividad física, especialmente de alto impacto, por ejemplo, cualquier ejercicio cardiovascular, donde el corazón lata muy rápido, por cierto periodo de tiempo, tu sueño en las noches podría verse afectado. Según una publicación de la revista especializada Sport Medicine, realizar ejercicio libera una gran cantidad de neurotransmisores, entre ellos las endorfinas. Las endorfinas producen sensación de bienestar, alegría e incluso euforia por un largo tiempo. Es por ello que cuando realizamos cualquier actividad física, nos sentimos felices, activos, optimistas y con una gran sensación de logro. El ejercicio en general mejora el sueño, independientemente de las horas. Solo se ha visto alterada ciertos patrones, como la latencia del inicio del sueño y el tiempo total. Puede verse afectado, no solo en los casos de practicar ejercicios de alto impacto y tiempo prolongado, justo antes de dormir. El aumento de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la activación de tu sistema nervioso, también podrían realizarte una mala jugada, si realizas ejercicio intenso una hora antes de acostarte. Expertos aconsejan que si vas a hacer ejercicio, es conveniente realizar mínimo tres o cuatro horas antes de irte a la cama. De lo contrario, tendrás el cuerpo tan alterado, queriendo permanecer despierto durante un rato más. No obstante, hay personas que no se ven afectadas por estos aspectos y pueden estar adaptadas a la actividad física nocturna. Número 2. Beber alcohol antes de dormir. El alcohol puede considerarse como un ansiolítico, es decir, que actúa sobre el sistema nervioso, reduciendo la ansiedad. Sin embargo, cuando su consumo es en exceso, puede convertirse en una verdadera pesadilla. Si la persona se excede en la ingesta de alcohol, y más si sucede cerca de la noche, es muy probable que al día siguiente te levantes más agotado como te acostaste. Un estudio publicado en el 2012 evaluó el efecto realizado por el alcohol en diversos pacientes dependientes a esta sustancia y la aparición del insomnio. En dicho estudio, se entrevistaron 267 pacientes, en su mayoría hombres mayores a 40 años, dependientes del alcohol. Al inicio del estudio, se determinó que casi la mitad de los entrevistados, específicamente el 47%, se clasificaron con insomnio. A pesar que muchos de ellos dejaron su consumo, el insomnio persistió en más del 60% de los casos, lo que significa que el alcohol no solo afecta el sueño durante el consumo activo, sino también durante la abstinencia. ¿A qué se debe todo esto? A que el alcohol incide sobre el sistema nervioso. Entre las zonas que más puede afectar, se encuentra especialmente la fase del sueño profundo. Esto produce un acortamiento de la latencia del sueño, y por ende, un sueño más fragmentado y menos reparador. Por otro lado, el alcohol impide que el cerebro libere vasopresina, o también llamada hormona antidiurética, un químico que permite que los riñones absorban agua y no te den tantas ganas de orinar. Al tener bloqueada esta función, los riñones no absorberán agua, y por ende, te despertarás reiteradamente en las noches para vaciar tu vejiga, debido a las constantes ganas de orinar. Esto constituye otro aspecto, por el cual tu noche no será nada provechosa para tu organismo, así que si decides salir a tomarte unos tragos con tus amigos, procura no realizarlo en exceso. Número 3. Temperatura inadecuada de la habitación. Hay personas que les gusta dormir arropados, desde los pies hasta la cabeza, para obtener una temperatura acorde a su cuerpo, mientras que hay otros que dormir sin sábanas y con ventana abierta es lo más agradable. A pesar de esto, científicos afirman que sí existe una temperatura idónea para dormir, donde la mayoría de las personas se sienten en completo agrado para conciliar el sueño. Según la neurología y la medicina del sueño, afirman que una habitación fría, a una temperatura inferior a nuestra temperatura corporal, es considerada la manera más cómoda para dormir. Y no solo eso, un clima reconfortante también mejora la calidad del sueño, y por ende, mejora la salud y bienestar. ¿Cuál es la temperatura más idónea? Para lograr un sueño reparador se recomienda que la habitación tenga entre 15 a 19 grados centígrados. Temperaturas inferiores a 12 o superiores a 24 grados centígrados podrían resultar inadecuadas para un sueño reparador. Nuestra temperatura corporal tiene que ir variando en el transcurso de la noche para poder inducir el sueño. Por lo general, esta va descendiendo a medida que nuestro sueño se hace más profundo. Sin embargo, al llegar a la fase REM, o sueño profundo, el hipotálamo reduce el control de la termorregulación, por lo que la temperatura del ambiente afectaría aún más. De modo que si esta no es la correcta, el cuerpo no se sentirá a gusto, logrando que interrumpas el sueño, y por ende, perjudicando el descanso reparador. Número 4. Mucho estrés y preocupación. Te aseguro que llevarse los problemas a la cama no solucionará nada. Todo lo contrario, traerá muchos más problemas. Según un estudio realizado por la Universidad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba, se comprobó que demasiado estrés podría inducir de manera negativa en la conciliación del sueño. El estudio estuvo conformado por más de 100 estudiantes de primer año de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas, cuyo objetivo era determinar algunos aspectos psicosociales que originaban el insomnio. Tras una serie de test psicológicos, se comprobó que muchos de los estudiantes sufrían de insomnio gracias a los elevados niveles de estrés que le otorgaba la carrera. ¿Cuál es la verdadera explicación a este fenómeno? Se ha demostrado que el estrés, la ansiedad y la preocupación desencadenan diversos acontecimientos biológicos en el organismo, como cambios a nivel hormonal y neuronal, produciéndose alteraciones en la liberación de sustancias como el cortisol, el cual suprime el sueño. Número 5. Tomar café en la tarde o noche. Según la Clínica Mayo, Minnesota, Estados Unidos, la mayoría de los adultos jóvenes sanos no deberían consumir más de 400 miligramos de cafeína al día, lo que es equivalente a 4 tazas de café aproximadamente. Aunado a esto, también es importante evaluar la hora en que lo consumes, ya que si ingieres 400 miligramos o menos de cafeína al día, pero lo haces acercándose la noche, puede generar consecuencias en el sueño. La cafeína tiene un efecto prolongado, con una vida media de 4 horas. Es decir, que a ese tiempo tu cuerpo apenas está metabolizando solo la mitad de lo que bebiste, generándote diversos síntomas por un largo tiempo. Según diversos estudios, el café estimula el sistema nervioso central, aumentando la actividad orgánica y agilizando las funciones mentales y corporales, por lo que te proporcionará mayor energía. El consumo en exceso de café puede causar los siguientes síntomas negativos. Todos estos síntomas podrían incidir directamente en la inadecuada conciliación del sueño si bebes café en la tarde, o peor aún, en la noche, logrando que no puedas descansar verdaderamente. Se estima que la cafeína actúa bloqueando directamente en los receptores de adenosina, que es una sustancia natural, producida por el cerebro, que tiene como función regular la actividad cerebral, específicamente regularla del estado de vigilia. Cuando se toma una taza de café, los receptores de adenosina se bloquean, por lo que pasa a un estado de alerta, donde no habrá cansancio físico ni mental. De tal manera que tu cuerpo aún estará muy activo cuando se oculte el sol y decidas ir a tu cama. Número 6. Compartir la cama. Esto quizás suene un poco egoísta, pero sí, el hecho de compartir la cama, bien sea con tu pareja o con tu mascota, puede interferir negativamente en el descanso nocturno. Los ronquidos, movimientos inesperados, empujones, el acaparamiento de las sábanas, puede ser alguno de los ejemplos por los cuales no te agrade dormir con tu cónyuge. Por otro lado, la compañía de un animal en tu cama tampoco sería la excepción. Los maullidos, ladridos, pelo y movimientos bruscos también podrían inducir de forma negativa en el descanso. Si acostumbras tener a tu mascota en tu habitación o peor aún, sobre tu cama. Según un informe publicado en la National Sleep Foundation, informa que 3 de cada 4 adultos se despiertan frecuentemente en las noches o roncan, interfiriendo con el sueño de su pareja. Tras una encuesta realizada por la National Sleep Foundation a mujeres entre 18 y 64 años, se comprobó que más de la mitad dormían mal, debido a su compañero de dormitorio. Es importante tener una buena comunicación con tu compañero de cuarto para evitar problemas en la medida de lo posible. Quizás no sea muy sencillo lidiar con todo esto, pero cuando hay amor y comprensión, todo se vale. Número 7. Tener demasiada luz cerca. Toda luz, sea natural o artificial, es incompatible con el sueño. Según la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, España, la hormona precursora del sueño, la melatonina, está íntimamente ligada a la exposición luminosa y en el mantenimiento de los ritmos circadianos. La melatonina segregada por la glándula pineal del cerebro aumenta a medida que disminuyen los rayos de luz. Por ende, cualquier luz que se encuentre en tu habitación podría lograr que no puedas dormir adecuadamente. Esta es la razón por la cual muchas personas se despiertan automáticamente cuando amanece. Ahora bien, hay quienes les gusta dormir con la lámpara de mesa encendida para sentirse más seguros. Sin embargo, esta luz suele ser tenue, de baja intensidad, por lo que no afectaría mucho el buen dormir. Además, es importante que no incida directamente en tus ojos, ya que esta sería la forma principal para estimular la secreción de melatonina. 8. Ingerir comida o bebida pesada antes de acostarse. ¿Sabías que lo que bebes y comes por la noche influye en tu descanso? Por si no lo sabías, esto suele ser muy común en muchas personas. Si después de una gran celebración con tus familiares y amigos no logras conciliar bien el sueño, probablemente la razón al problema fue ese, haber ingerido una comida o bebida pesada antes de acostarte. ¿A qué se debe esto? Muchos de los alimentos que son ricos en grasas saturadas, la cual provoca una digestión más pesada y enlentecida. Además, pueden provocar acidez y malestar estomacal, logrando que te despiertes más fácilmente durante la noche. Por otro lado, consumir muchas proteínas y carbohidratos también requiere una digestión más larga, por lo que tu cuerpo tendría que estar activo a lo largo de la noche. Número 9. La utilización de la tecnología en tu habitación. Utilizar en mayor o menor medida smartphones, tabletas, televisiones o cualquier otro dispositivo podría afectar el descanso propicio durante la noche. Todos estos aparatos son capaces de desprender enormes cantidades de luz brillante, provocando una reducción en la producción de melatonina u hormona del sueño. Las pantallas LED, LCD y TFT, incorporadas en las tabletas, teléfonos móviles u ordenadores, emiten una luz azul que llega a nuestra retina. Posteriormente, ésta envía una señal al cerebro, estimulándolo, alterando significativamente los ciclos del sueño. De esta manera, el cerebro entenderá que está en las horas del día, en la que existe luz natural. La unión de esto con la reducción de la segregación de la melatonina aumentaría aún más la inadecuada conciliación del sueño. Número 10. Colchón en mal estado. La vida de tu colchón es de 8 a 10 años aproximadamente. Pasado ese tiempo, puede que se genere alteración que podría afectar tu descanso. Los componentes del colchón van perdiendo calidad, produciéndose hundimientos, roturas e inconsistencia en su material. Si quieres dormir como si estuvieras en una nube, procura cambiar cada 10 años y a la vez voltearlo, con la cara inferior hacia arriba, cada 5 años, para aprovechar la otra cara del colchón, que aún sigue en buen estado. 11. Ropa incómoda para dormir. Es muy lógico que unos jeans o una camisa estrecha te impidan dormir bien. Si crees que alguna de las razones anteriores no está interfiriendo en tu sueño, es momento de evaluar tu prenda de ropa para dormir. Procura utilizar una pijama acorde al clima, que no te proporcione calor ni frío. Además, la tela debería ser lo más ligera posible. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan las 11 sorprendentes razones por las cuales no duermes bien. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.